Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, siempre lo decimos y lo insistimos en cada programa. Un poco de imaginación, un poco de creatividad, un poco de innovación son elementos claves para arrancar un buen emprendimiento. Hoy día la innovación es una de las variables claves. Hemos estado viendo, por ejemplo, un programa para fomentar la creatividad, para fomentar la innovación. ¿Quién nos enseña esto? Georgina Santibáñez, Yo-Yo. Vamos a ver cuál es la idea de Yo-Yo, que es como un pez en la luna. Veamos. Amigos, la base de cualquier emprendimiento hoy en día es fundamental si es que toma en cuenta creatividad y imaginación. Son dos cosas fundamentales. No hay un buen emprendimiento sin una buena idea que surge de creatividad y que se transforma vía innovación en algo ya concreto. Por eso es tan importante para el mundo empresarial hoy día los temas de creatividad, los temas de imaginación, la construcción de nuevas cosas. Y hemos buscado a alguien que está en eso y que está haciendo cosas bien interesantes. Está haciendo el pez en la luna. Hablamos de Georgina Santibáñez, más conocida como Yo-Yo. Yo-Yo, bienvenida a Promoviendo, un gusto estar acá. Igualmente, un gusto tenerte en mi casa, Guido. Gracias. Cuéntame esto del pez en la luna. Bueno, el pez en la luna dicen que jamás el hombre podía volar, ¿no es cierto? Siempre le han dicho al hombre que no puede, que ha sido como un cortarle siempre las alas a la creatividad. Entonces, cuando dices, es imposible que el pez llegue a la luna. El pez en la luna nace de eso, de creer en imposibles. Nosotros creemos que las cosas que son imposibles son las que se hacen con más pasión. Y cuando tú haces las cosas con pasión, las cosas se logran así. Generas una energía que puedes transformar cualquier cosa. Y tú ayudas a las personas con una serie de técnicas a que dejen salir de su mente, de su cuerpo, de su alma, esa imaginación. Sí, pero a veces yo pienso que ni siquiera uso muchas técnicas. Porque cuando me dicen qué cosa es lo que haces, yo digo, yo hago muy poquito. Porque estamos centrados en la persona y creo que la gente tiene un gran potencial. Y usamos esa energía de cada persona para que cada uno sea un pez en la luna. Cuéntame eso de ají. ¿Qué cosa es ají? Ají es arte, juego e imaginación para jóvenes, para adultos, para empresas, para organizaciones. Porque lo que le está faltando a las personas es ají en sus vidas. Nosotros como buenos peruanos tenemos que ponerle ají a la vida. Y cuando le ponemos ají es cuando realmente encontramos el saborcito rico de las cosas. Entonces cuando el individuo, la persona o la empresa llega y dice, yo tengo este problema, yo tengo tal cosa. Es porque realmente el ser humano de esta empresa, el personal, el equipo. El equipo de la empresa ha perdido ese ají. Ha perdido y se ha vuelto solamente eso que la empresa le estaba pidiendo o lo que sencillamente él sabe que tiene que dar. Pero se ha perdido la persona. Entonces lo que nosotros llegamos a ponerle ají. Ajícito al negocio. Ajícito al negocio. Le damos esa felicidad que cuando un ser está feliz, cuando alguien está feliz en su vida personal, lo va a radiar en todo. En su centro de trabajo igual. Por supuesto. Amigos, ¿escucharon? Si usted tiene una empresa que necesita un poquito de ají, aquí está Yoyo que te va a ayudar a que tu gente, a que tu equipo, a que el grupo humano que está echando adelante una actividad productiva, le ponga creatividad, le ponga imaginación y haga que las cosas funcionen mucho mejor. ¿Es correcto? Perfecto, lo has dicho perfecto. Te contrato. Somos promotores de ají. Gracias. Un placer, Yoyo. Te felicito con lo que haces. Amigos, cualquier necesidad de contactar a Yoyo en este momento en pantalla, están saliendo todos sus datos. Hay muchas empresas que lo están utilizando. Usted podría también hacer lo mismo. Seguimos con el programa. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que un poco ají, ¿no es cierto? ¿Escucharon la entrevista? Ají. Arte, juego e imaginación. Esas tres cosas mezcladas te ayudan muchísimo a la creatividad, a potenciar tu imaginación para orientarla a, por ejemplo, ideas de negocio. ¿Correcto? Eso es importante. Tienes que comenzar a ver el mundo de una manera distinta. Y te va a pasar lo que, por ejemplo, vimos hace unos programas. Estos chicos que en un tubo, ¿no es cierto? En un cartucho típico de goma, ahora le ponen aquí. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil de gustar. Eso es imaginación. Eso es creatividad. ¿Se dan cuenta? Y entonces, a esa lógica apelamos. Alguien que está contribuyendo también de una manera importantísima es Pamela Goizueta. Y además su empresa se llama Con un poco de imaginación. Genial el nombre. Con un poco de imaginación. Vamos a ver lo que hace Pamela. Conversábamos hace un rato de la importancia de la imaginación y del fomento de la imaginación. Bueno, acá tenemos otro ángulo de algo tan importante como la imaginación. Miren ustedes, un montón de productos reciclables que ustedes y yo conocemos perfectamente. Esta caja que porta huevos, en fin, cosas sencillas y acortaditas. Pero todo esto se convierte en este señor cocodrilo que tienen ustedes aquí en pantalla. Y que estoy seguro que su hijo va a ser el tipo, muchacho, el joven, lo que ustedes quieran. Más feliz del mundo con su cocodrilo que va y viene. ¿Por qué? Porque además lo hizo él. Y eso es importantísimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de usar la imaginación para algo que es fundamental. Se llama Motricidad Fina. Y para hablar de esto, estamos con la ingeniera industrial y experta en muchos temas que ustedes van a ver después. Que es Pamela Boizueta. Pamela, un placer estar en tu taller. Gracias, Guido. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo desarrollaste, pensaste en estas cosas? Recién salió en diciembre del año pasado. ¿En diciembre del año pasado? Ahora, tú tienes posgrados, expertices en un montón de cosas. ¿Cómo llegaste acá? ¿Siempre te gustó esto? Sí. A pesar de tener 15 años de mi vida trabajando en puestos gerenciales en transnacionales, decidí hacer un negocio de lo que es mi pasión y mi hobby. Que es el trabajar con las manos, el tema de manualidades. Y qué cosa más linda de trabajarlo con los niños, ¿no? Pero enfocado a resolver un problema, una necesidad puntual que existe y que todos los padres que tenemos muchos hijos sabemos que está presente, que es la motricidad fina, ¿verdad? Así es. Cosa que aprendí porque soy madre de cuatro hijos. Mi hijo mayor tiene 13 años y siempre el tema de conversación entre todos los padres es qué hacemos para desarrollar la motricidad fina de los niños que todos los colegios nos lo indican, ¿no? Entonces tú has desarrollado una serie de kits que tenemos acá, que se está viendo en este momento en pantalla. Todos estos kits orientados a ir corrigiendo algunos de los aspectos de la motricidad fina. Aprovechando también todos los materiales, todo lo que nos rodea, armándolo de una manera bonita para que los niños se entretengan al mismo tiempo de que están estimulando este tema de la motricidad. Veo muchos productos de recicle, de reciclaje, que es además otra enseñanza adicional que está metida en todo el concepto este de la imaginación orientada a corregir un problema de motricidad. Sí, sabemos ahora que hay que cuidar el medio ambiente, hay que reutilizar las cosas. Entonces los mismos niños se acostumbran a guardar las botellas, a guardar los envases de huevos, a recolectar los conos y todo eso lo traen después aquí al taller y lo utilizan para poder hacer algo lindo. También, si uno compra los kits, puede trabajarlo en casa el papá, la mamá con los chicos. Este es otro tema. Muchos papás dicen, no sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo entretenerlo, ya estoy cansado de ir al parque y regresar. Bueno, siéntense en la mesa y compartan un momento lindo con sus hijos, armando algo lindo. Y este negocio tuyo, digamos que explosionó cuando entraste al mundo de las redes sociales. En realidad sí. Rápidamente conseguí varios seguidores. Bueno, primero mis amigos, que eran mis principales fans y a los cuales ya había trabajado un montón con sus hijos. Y de repente cuando esto se vuelve negocio, en realidad tengo una página en Facebook, ahí es donde comenzó esto a ir a mucho más gente de la cual no conocía y me comenzaron a llamar y a tocar la puerta y no solo a comprar, sino a traerme a los niños también. Venga amigos, o sea, imaginación, creatividad, una necesidad que está en el mercado y obviamente usando tecnología adecuada, por ejemplo, de comunicación, una página en web la va a ayudar inclusive muchísimo más. Te felicito. Cualquier persona que se quiera comunicar contigo, los datos están saliendo en este momento en pantalla, te pueden llamar, tú encantada. Me decías que puedes hacer pedidos grandes sin ningún problema. Así es, no hay ningún problema. Damos este tipo de packs para fiestas infantiles, para las sorpresas. Tenemos capacidad de producir la cantidad que nos pidan, hablando de cientos, no hay ningún problema. Pueden entrar a la página de Facebook y ahí van a ver en los álbumes de fotos todas las líneas de productos que hay y cómo aprovechamos todo, desde cartulinas, reciclables, tecnopores, cerámicas. Hay de todo, de acuerdo al gusto de los niños. Perfecto. Así se hace empresa, amigos, y creo que valía la pena que ustedes escucharan cómo se ha organizado este proyectito. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú Dentro de esta lógica que venimos hablando de la creatividad de la imaginación, miren lo interesante la secuencia lógica del negocio de Pamela Goizueta. Necesidad. Detectada claramente. ¿Cuál? Problemas de motricidad fina en los niños. Ok. ¿Cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con una serie de actividades que contribuyen a resolver el problema. ¿Cuáles son? Las actividades que ella ha incorporado en su producto. ¿Cuál es el producto? Son todos estos kits que entrenan a los niños. Y además, con productos de recicla. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay imaginación, hay creatividad y hay eso. Un mercado que necesita satisfacer el problema. Todos los niños que tienen problemas de motricidad fina. ¿Y para qué? Para que lo trabajen con sus padres. Eso es armar un concepto de negocio que funciona. Y claro, a Pamela le está funcionando. Por supuesto que sí. Eso es lo que nos enseña ese reportaje. Eso es lo que está detrás. No solamente me interesa que entiendan ese negocio, sino lo que está detrás, que es esta mezcla de elementos. Y repito, detectar una necesidad insatisfecha, ver cómo resolverla y de la manera más eficaz. Entonces, ahí está el éxito del concepto de un emprendimiento. ¿De acuerdo, amigos? Bien, ahora vamos a... Uy, nos vamos donde Celia Curie, a Ayacucho. ¿Por qué? Porque Celia tiene una oferta para todos ustedes. A ver quién puede ayudarnos a ayudar a Celia. Vamos a ver. Amigos, estamos con la señora que acaba de llegar de Ayacucho. Señora, ¿su nombre? Celia Curie Canales. Celia Curie Canales nos dice que tiene aguaymanto disponible. Sí, así es. Tenemos aguaymanto disponible de 5 toneladas. 5 toneladas de aguaymanto ayacuchano de primera calidad. De calidad. De Ayacucho, Huancapi, Víctor Fajardo. Provincia de Víctor Fajardo. Sí, provincia de Víctor Fajardo. Somos de la empresa Farming Life R9C. Señora, si alguien quiere comprar entonces estas 5 toneladas de aguaymanto, que se comuniquen con ustedes. Sí, así es. Que se comuniquen con nosotros. Los datos de la señora están apareciendo en este momento en pantalla. Ahí está usted. Tiene toda la información. 5 toneladas de aguaymanto ayacuchano que viene de Víctor Fajardo. Quieren colocarlo en el mercado. Necesitan compradores. ¿Es correcto? Así es. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Encantado, señora. Para eso estamos. Cuídese mucho y mucha suerte. Seguimos con el programa, amigos. ¿Qué tal, amigos? El aguaymanto que viene de la zona donde está Celia es de muy buena calidad. Primero lo hemos probado. Hay distintas calidades. Sí, el de Ayacucho es muy bueno. Así que ella tiene disponible aguaymanto. Comuníquense con Celia que está buscando compradores. Y para eso estamos nosotros acá. Para colaborar juntando la oferta y la demanda. Ok, amigos. Un cortecito y regresamos. No te vayas. Hay más.